Hola, bienvenidos. En este video vamos a aprender los estados y las capitales de México. Primero vamos a repasar diciendo el estado y después la capital. Más adelante vamos a iniciar diciendo la capital y después el estado. Para finalizar, las dirás tú solo. Muy bien, ahora vamos a estudiarlos. Aguascalientes, Aguascalientes. Baja California, Mexicali. Baja California Sur, La Paz. Campeche, Campeche. Chihuahua, Chihuahua. Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Coahuila, Saltillo. Colima, Colima. Durango, Durango. Guanajuato, Guanajuato. Guerrero, Chilpancingo. Hidalgo, Pachuca. Jalisco, Guadalajara. México, Toluca. Michoacán, Morelia. Morelos, Cuernavaca. Nayarit, Tepic. Nuevo León, Monterrey. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Querétaro, Querétaro. Quintana Roo, Chetumal. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Sinaloa, Culiacán. Sonora, Hermosillo. Tabasco, Villahermosa. Tamaulipas, Ciudad Victoria. Tlaxcala, Tlaxcala. Veracruz, Jalapa. Yucatán, Mérida. Zacatecas, Zacatecas. Ciudad de México. Aguascalientes, Aguascalientes. Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Chihuahua, Chihuahua. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Saltillo, Coahuila. Colima, Colima. Durango, Durango. Guanajuato, Guanajuato. Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Guadalajara, Jalisco. Toluca, México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Monterrey, Nuevo León. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Querétaro, Querétaro. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Jalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas. Ciudad de México. Tlaxcala. Tlaxcala. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.